Salvador, tú eres un ejemplo de la superación de cómo un joven que desde Dajabón a la República Dominicana, el distrito, hoy en día es famoso en los medios, es empresario en los medios de comunicación y que nosotros, Salvador, con mucho lamento, no sé qué ha pasado en el entorno de Luis Rodolfo Abinader Corona. ¿Qué nosotros pensábamos? ¿Que llegaría un relevo generacional en la comunicación? Porque muchas de esas personas que fueron colaboradores, señores, de 16, 20 años del PLD, hoy en día están en las nóminas del Estado, hoy en día tienen más publicidad de este gobierno que en el del PLD. ¿Qué es lo que está pasando, querido Salvador? ¿Quieres que te lo diga a mi estilo? Claro. Resulta, Giovanni, que el gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader ha sido asaltado por, no voy a decir bocina, por los comunicadores y periodistas del PLD y Danilo Medina. Y yo me digo y me pregunto, y qué bueno que me haces esa pregunta porque tengo la oportunidad de exponer sobre ese tema. A cada instante yo me pregunto, ¿y qué diablo fue lo que le dieron a estos funcionarios de Luis Abinader y al propio presidente Luis Abinader? ¿Qué fue lo que le dieron? Que lo han idiotizado, que lo han amemado, que están durmiendo. De hecho, los problemas mínimos que ha tenido este gobierno en lo que va de gestión, obedece a que le han infiltrado informaciones de adentro los comunicadores y periodistas del PLD y Danilo, y le han hecho pública y le han creado situaciones difíciles en poco tiempo. Entonces, el gobierno de Luis Rodolfo Abinader ha sido asaltado y atracado por los periodistas y comunicadores del PLD y Danilo Medina. Y nosotros nos preguntamos, ¿y dónde están los periodistas, comunicadores que acompañaron a Luis Rodolfo Abinader en esa conquista tan difícil que era el poder sacar al PLD del poder? Entonces, no era tarea fácil, ahora se ve fácil porque ya sacamos esa mafia, pero no era tarea fácil, había que pelear, había que enfrentar, había que estar dispuesto a ataques feroces y chantajes de esa maquinaria que no relajaba, que todavía no relaja. Esa maquinaria comunicacional de Danilo y el PLD es poderosa, es mafiosa, es delincuencial, es chantajista, es retorcionadora y tiene recursos. Allá hay comunicadores y periodistas del sector de Danilo que están mejor que yo y que tienen más que yo. Y mira que vengo construyendo un hombre y una empresa a puro pulmón. Y tú dices, ¿cómo lo lograron tan rápido? Oh, sencillo, porque de esa mafia que dirigió Danilo, sí apostaba, sí invertía y protegía a los suyos. Entonces, el presidente Luis tiene que reaccionar y despertar, pero ya. Luis tiene que hacer una radiografía y ver dónde están los comunicadores y los periodistas y influencias también de las redes que le acompañaron, están fuera del gobierno la mayoría y han puesto en los cargos a director de comunicación y relaciones públicas del PLD. ¿Cuándo me doy cuenta de eso? Atiende. Ay, Dios mío. Dios mío. Oiga esto. Me ha tocado que, para suerte mía, la mayoría de los funcionarios son mis amigos. Estuvimos en el terreno de la guerra juntos. Cuando mando la propuesta que me dice el ministro o el director que la mande, la propuesta mía se desaparece. ¡Wow! Sí, esto es grave y qué bueno. Yo estoy feliz de que tú me hagas esa pregunta, Giovanni. Sí, ¿por qué no me puedo ir a este programa así, sin denunciar esta atrocidad? ¿Al azar o fue algo adrede? No, espérate. Espérate. Yo mando la propuesta aprobada por el director o el ministro. Oiga lo que está diciendo. No es que los ministros no quieran apoyarnos, aunque hay otros que no. Y que prefieren apoyar los enemigos, los adversarios. Los que enfrentaron a Luis para que Luis llegara. Y los que siguen dañando el gobierno. Las propuestas que mando, y me pongo de ejemplo, yo a mí me gusta hablar de ejemplo yo mismo. Yo no manejo chismes, sino información y cosas reales, hechos. Claro. Las propuestas que no aparecen. ¿Cómo? No aparecen. Pero además, las que aparecen, la ponen atrás en la colita. Y cuando llega el momento de colocar, ¿sabes qué dice? No hay presupuesto. Salvador Rolguín, ¿eh? Qué barbaridad. Que no sé, no se puede, no es cualquier comunicador para este gobierno, ¿verdad? No es cualquier periodista para este gobierno, se supone que Salvador Rolguín no es cualquier periodista. Más sin embargo, están bloqueando la empresa nuestra, están bloqueando no solo a Salvador Rolguín, sino a todo aquel que fue parte del cambio en la comunicación, en las redes como influencia y también en el periodismo. Aquí hay empresas que la dedicamos al cambio. Por PRM no, porque hacía necesario salir de esta escoria y de esta estructura mafiosa delincuencial que dirigía el país, encabezada por Danilo Medina Sánchez.